Si tuviéramos 5 Tanias, yo sé que el Perú cambiaría, en serio, pero lamentablemente tenemos con la música de Yachta Marta, que casi se ha perdido en la época de la violencia. Yo tengo una abuelita, mi abuelita, madre querida, Isabel Santilisana, quien es músico. Ella toca su mandolina, gracias a ella sé también tocar la mandolina. Y esta mujer nos enseñó todas las letras, todos, absolutamente, casi ya tiene casi un centenar de años. Y esta viejita, bueno, es difusora de generación en generación de nuestra música y tradición. Muchísimas gracias, señora Tania. Muchas gracias. Luego nos van a compartir su música, esperamos con calma. Muy bien. Reconocimiento a Aifa de la Cruz Nieto. Aifa es una artista yacuchana, natural de Sucre, empezó a tocar el arpa a los 10 años, enseñada por su padre, también músico, el señor Juan de la Cruz. Su primer festival, Cuerdas Andinas, fue al lado de grandes concertistas del arpa peruana, como Luciano Quispe, Germán Fuertes, entre otros. Aifa conoce la música de la provincia de Lucanas, que se interpreta en arpa y violín, sequía, aila, danza de tijeras, etc. Participó, además, en el Festival de Arpas del Mundo, en Italia, en el año 2017, y actualmente continúa perfeccionando la técnica del arpa para orgullo de nuestros pueblos. Un fuerte aplauso, por favor, para Aifa de la Cruz Nieto. Un diploma con mucho cariño para Aifa, porque por lo general creemos que son los hombres los que tocan arpa, ¿sí o no? La mayoría dice, ¿quién toca arpa? Siempre pensamos en una figura masculina. Pero Aifa ha roto esa barrera de estereotipo para demostrarnos que también las mujeres podemos tocar arpas. ¿Cuántas cuerdas tiene el arpa? Treinta y seis cuerdas. Y que las mujeres también pueden hacer música, y que pueden superar cualquier barrera, y pueden demostrar mucha capacidad. Así que Aifa, siendo una joven ayacuchana, de Sucre, hoy se convierte en una referente también para la juventud, para esa niñez, que no crea que arpa es solo para los varones, sino también que las mujeres la pueden tocar. Muchas palmas para ella, y éxitos en su labor racística. Muy buenos días con cada uno de ustedes, señora congresista. Me siento muy satisfecha, contenta y feliz con este reconocimiento hacia mi persona, y a todos mis compañeros del arte. Recibo el saludo cordial de Ayacucho, de la provincia de Sucre, y a cada uno de ustedes, hermanos. El día de hoy, vengo a compartir un poco de lo que vengo haciendo con el arpa. Como la congresista mismo decía, muchas veces el arpa o el instrumento musical en nuestra tierra está vinculada al varón. Pero en este caso, en casa, he tenido a mis padres que me han inculcado que no solamente el varón puede ejecutar un instrumento, sino también las mujeres. Y las mujeres tenemos ese poder, ese don de hacer las cosas. Gracias por este reconocimiento. Seguiré cultivando la música como he hecho. He llevado este instrumento por diferentes países. He llevado nuestro guayno por Italia. Estuve por Argentina, estuve por Paraguay. Estuve también en México. Y siempre tengo invitaciones a diferentes países. Muchas gracias, señora congresista. Gracias. Gracias. Reconocimiento a Jacqueline Lili Farfán Tenorio, que es cantante quechua, además es activista de derechos humanos, integrante de la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú, ANFACEP. Junto a su agrupación musical, desarrolla un arduo trabajo en la promoción y difusión de la música ayacuchana. Un fuerte aplauso, por favor, a Jacqueline Lili Farfán Tenorio. A Lili igualmente otorgamos este diploma por difundir la música en quechua, también por ese activismo por los derechos humanos. Ella es, digamos, hija de un familiar que fue víctima. Y su madre y su familia, que hoy también exige justicia, Lili puede transmitir a través de su música también aquello. Y yo quiero, digamos, reconocer en ella ese valor que tiene por el arte. Además de tener, digamos, una carrera, una profesional, ella le da un espacio al arte. Y es eso, justamente porque el arte te permite complementar también con las opciones profesionales que puedas tener. Y muchas, muchas niñas que ven a Lili también pueden decir, puedo ser profesional, pero también puedo ser artista. Y por eso, Lili, este reconocimiento para que sigas en este trabajo del arte, demostrando esa gran capacidad y el bellísimo canto de tu voz. Gracias. Bueno, que verdaderamente se merece un gran aplauso, porque ella, todos los proyectos que ha presentado, en su mayoría, se han vuelto ya leyes en su actualidad. Y para mí, este reconocimiento es como un impulso para seguir adelante, cada día más, a difundir nuestra cultura yacuchana, nuestra identidad cultural, sin temer, sin ningún temor, ni vergüenza en nuestro idioma quechua. Y también, a la vez, fusionar este arte al difundir mi música yacuchana con los trabajos de esas mujeres emprendedoras, de las artesanas de yacucho, como son los bordados ayacuchanos, en mi vestido. Muchísimas gracias y feliz día para todos. Gracias. Reconocimiento al señor Diógenes Cuenca Alca. Dio Cuenca, él es compositor yacuchano de la localidad de Apongo, músico autodidacta, a través de sus canciones fomenta el quechua y la temática cultural y ancestral. Entre sus producciones musicales figuran los discos Chirapa, Indiógenes, con el último disco con el cual rompe sus propios esquemas, con una fusión y elimina fronteras que separan los pueblos autóctonos del continente americano en cuanto al arte musical y expresión del arte. Diógenes Cuenca es un férreo y promotor y difusor del quechua y la identidad de nuestros pueblos. Un fuerte aplauso, por favor, para Diógenes Cuenca Alca. Dió Cuenca, como lo conocemos muchos jóvenes, mucha gente ayacuchana, pero también de otras partes del mundo, él ha demostrado y también nos reta a nosotros, los que consumimos, los que consumimos, diríamos, la música, a entender que es posible mantener la esencia de una música, de un género, también complementando con instrumentos modernos. Muchas veces, hermanos, creemos que la música tiene que quedar intacta, tradicional, porque si ya le ponen electrónico, porque si le agregan algo, una guitarra distinta, ya se pierde la música. Y no es tan cierto, porque Dió mantiene el género pumpin combinando con la modernidad, combinando con aquello que decimos la tecnología. Y hoy muchos jóvenes aman el pumpin porque escuchan la música de acuerdo al oído que tienen. Pero también valoramos lo tradicional, aquello que es como el origen de la música. Y el pumpin hoy se toca con arpa, se toca hasta con violín, se toca hasta con mandolina, con chinglili también sale pumpin. Entonces, el pumpin, siendo un género tradicional, puede también recrearse e innovarse. Eso no significa que está mal, eso no significa que está, como alguien decía, está transgrediendo la autenticidad. No hay nada auténtico o estático, también se puede recrear. Y Dió ha podido contagiar eso en los jóvenes. Y en las fiestas de cumpleaños, en los carnavales y en todo espacio, los jóvenes cantan la música de Dió, pero también el reconocimiento porque cuando se conformó la primera comparsa fajardina en Ayacucho, Dió vino a Ayacucho a acompañarnos en la comparsa con su guitarra y demostrar que los fajardinos sí teníamos una música que compartían en el carnaval guamanguino, citadino. Por eso y muchas cosas más, Dió, por ese arte maravilloso y porque seguimos bailando, pumpin en la modernidad y también en la tradición y también en todo espacio. Gracias. Bueno, viendo justamente la revista que nos dieron a la entrada que dice memorias de nuestro congreso de representantes por Fajardo Ayacucho, señorita Tania Pariona, un poco ahí ojeando, veo muchas conferencias, muchas reuniones, mujeres por acá, mujeres por allá, mujeres... Claro que sí, porque las mujeres son las motorcitas de nuestra vida, como podemos ver en la casa, donde sea, ellas están y, pues, no son reconocidas como deben ser. Con esto quiero, este, agradecerte, Tania, te vemos, tu, bueno, tu territorio, tu lucha, justo en la memoria, se ve, pues, que estás ahí guerrera en todas partes, ellas son, ellas son guerreras. Hoy día se celebra, pues, este Día Internacional de los Pueblos Indígenas, tuve la oportunidad de estar en muchos países del mundo y realmente pueblos indígenas no quiere decir que solamente somos nosotros con nuestro color. Estuve, tuve la oportunidad de estar en Australia, por ejemplo, ahí están los aborígenes que también tienen su cultura, ¿no? Igual en Europa también los alemanes tienen pueblos, son blancos, pero viven con la naturaleza. ¿Qué nos caracteriza a los pueblos indígenas? Nos caracteriza porque somos los más pegados a la tierra, somos los más pegados a la Pachamama, ¿no? De ahí que la tierra nos da vida, ¿no? Por eso nos diferencia de otras sociedades que se olvidaron, por eso el indígena en cualquier parte del mundo es transparente, parece inocente, no es inocente, es inteligente. Es posiblemente el sentido de la humanidad se perderá en el futuro cuando desaparezca el último indígena porque el indígena tiene la savia de la naturaleza de la Pachamama. Muchas gracias por esto y me siento emocionado y gracias a todos ustedes. Reconocimiento a Mario Alcántara Tomayro, músico y acuchano, fundador del grupo musical Cori Guayla, uno de los más antiguos creados en Lima del género quechua, intérprete y compositor de numerosos temas musicales del Pompín Fajardino, además de infantil y promotor cultural. Un fuerte aplauso por favor a Mario Alcántara Tomayro. Don Mario Alcántara Tomayro es el fundador del conjunto Cori Guayla junto con su esposa y por supuesto cada uno de los miembros, uno de los más antiguos conjuntos que empezó a difundir el Pompín en la ciudad de Lima y luego por supuesto hay otros conjuntos más que son muchísimos, una lista larga. En esta ocasión hemos querido reconocer esa trayectoria al grupo Cori Guayla y nuestros hermanos de Guaya también han difundido nuestra cultura musical aquí en Lima, sobre todo en los conos distintos de la ciudad de Lima y van a ser digamos uno de los que seguramente nos contarán cómo se difunde la música del Pompín en la capital, ¿no? Cuáles son sus espacios y cómo se tramite a esta nueva generación que se presenta en los vencedores de Ayacucho bailando el Pompín para demostrar el carnaval porque estamos dando inicio a la elaboración bueno, todavía no, pero empezando el trabajo para la elaboración del expediente que será presentado ante el Ministerio de Cultura para que el Pompín sea reconocido como patrimonio cultural. arrancamos ahora en agosto así que vamos a pedir a través de Mario y las personas fajardinas que estén en la sala también a contribuir con esa información valiosa para elaborar ese documento para que nuestra música sea reconocida como patrimonio cultural pero por ese aporte que usted hace don Mario permanentemente ¿desde qué año tiene el conjunto? 1988 hasta la fecha practica o sea, 31 años su grupo es activo usted tiene un cumpleaños don Mario va a ir donde se encuentre va a ir a Manchay va a ir a Jicamarca a Ventanilla pero ahí va a tocar y eso es digamos la hermandad que se ha construido del pueblo ayacuchano aquí en la ciudad de Lima gracias Mario señorita Tania Mariana Tania congresista de la República distinguida concorrencia muy buenas tardes para mí es un honor de recibir este reconocimiento a nombre de nuestro Congreso de la República tal vez no lo merecía pero gracias como ya usted explicó un poco es así el quien habla muy difundiendo a lo largo de los 31 años en ese entonces el Pumbín acá en la ciudad de Lima no era difundido no era difundido y el quien habla en esos tiempos muy joven junto con mis compañeros de esos aquí en esa época siempre quedaba en la mente donde uno aprende el colegio ¿no? un pueblo que lo canta es un pueblo sin alma sin sentimiento eso sabe por cultura general y eso en mí caía total y en mi generación en esos tiempos decía ¿por qué no hacemos música? y justo justo amigos pajardinos empecé a hacer música para representar a la provincia de Pajardo con el nombre Pumbín Pajardino y hasta hoy gracias a Dios y ya esta música acá en la ciudad de Lima es difundido en todos los rincones de Lima como usted dijo si lo que no existe por lo cual agradezco a los que aman esta música el Pumbín Pajardino el quien habla y el grupo musical Jorge Vaya a continuación vamos a deleitar con todos los vocalistas y músicos el estilo que Vaya tiene ¿no? la particularidad de los siete u ocho pueblos que difunde el Pumbín Pajardino cada pueblo tiene una particularidad distinta hay una matiz variación y estamos para demostrarle y hoy una vez más le agradezco por el reconocimiento del sector congresista muchísimas gracias muchas gracias a don Mario Alcantarato Mayro nos paramos hacemos una foto grupal por favor para invitar agradezco agradecemos a los reales de Chungui a la señorita Aifa de la Cruz también a la señorita Jacqueline Lili Falfantenorio Diógenes Cuencalca y al señor Mario Alcantarato Mayro por su participación los invitamos por favor a acompañarlos en el auditorio seguidamente vamos a invitar al señor Emilio Maldonado Valenzuela al señor Mario Carvapoma Cancho a la señora Esperanza Majergua Mendoza al señor Basilio Rojas Huancahuari y al señor Uvenal Huemaní Jarampa a acompañarlos por favor en el estrado un fuerte aplauso por favor a ellos que nos acompañen en la tarde de hoy un fuerte En primer término, reconocimiento Al señor Emilio Maldonado Valenzuela Músico, hay escuchado también Él es de Guaya, intérprete también del Pumpín Difusor de las costumbres de la música originaria A través de la música Un fuerte aplauso, por favor Al señor Emilio Maldonado Valenzuela A don Emilio Maldonado Valenzuela El reconocimiento por difundir nuestra música Pumpín Hemos dicho bastante cosas sobre el Pumpín Yo lo que quiero es desearles éxitos Y que ese reconocimiento le dé la fortaleza necesaria Para seguir trabajando en la transmisión a las nuevas generaciones Es un propósito de estar aquí En este salón Gracias a nuestra congresista Tania Pariona Por este valioso reconocimiento A todos los artistas en vida Yo creo que nos merecemos en vida Que venimos de muchos años atrás Difundiendo nuestro género gubernamental musical Y difundiendo mi música de Guaya Que es, nosotros siempre continuamos el Hachua El Hachua Hualino El Hachua Hay diferentes lugares en Hachua Y el Hachua es la madre del Pumpín Muchísimas gracias a todos en general Y gracias por estar en el parión Muchas gracias Muchas gracias Al señor Emilio Maldonado Valenzuela Reconocimiento a la señora Esperanza Majergua Mendoza La señora es conocida como Flora Andina de Iacucho Desde muy joven Interprete el género musical conocido como Chimaicha Y a través de su arte Acompaña a su agrupación musical Difunde las tradiciones y costumbres de Sargua Su tierra natal Un fuerte aplauso por favor A la señora Esperanza Majergua Mendoza A Esperanza por esa importante Digamos, muestra de la música Chimaicha También en contextos urbanos Aquí en Lima En Ayacucho Y que sigue difundiendo El Chimaicha que es uno de los géneros musicales Originarios en los pueblos de Sargua y Quispillasta Y que es uno de los cantos que también Merecería reconocer como patrimonio cultural Y poco a poco estoy segura que el pueblo Saruino, Chuchino Harán el esfuerzo para que esto se encamine Y música que se transmite Este... De generación en generación Ella ya ha tenido incluso la grabación De su disco de oro Y pueden escucharla también Ubicándola como la flor andina de Ayacucho Felicidades y reconocimientos Muy buenos días A cada uno de ustedes Muchas gracias Por este reconocimiento de Chimaicha Le agradecemos de corazón Y este es un motivo para seguir adelante Es muy motivador Parte de usted Y para seguir cultivando nuestra cultura El quien habla Mi papá también ha sufrido Lo que es ¿No? Parte de ¿No? Descuido de De la De nuestra patria Se fue mi papá ¿No? Me lo quitaron El terrorismo Y así que No lo conocí a mi papá Y es eso Mi canto Disculpenme pero Con mi canto Me olvido De no haber conocido A mi papá Descanse en paz José Majerua Y Gracias A mi esposo Por apoyarme En En este arte Estoy llevando Muchas gracias Muchas gracias Muchísimas gracias Muchas gracias a ti Flor Y Y nos tienes a todos nosotros Quienes admiramos Tu trayectoria Y sé que el canto Nos ha permitido justamente Romper todas esas barreras Para seguir Difundiendo lo nuestro Y Demostrando que podemos ser capaces Así que Muchos éxitos Y vamos a escuchar Tu disco de oro Y a valorar Por supuesto Chimaicha Taqui Y Minchita Darín Muchas gracias A la señora Estranza Majerua Mendoza Conocida también Como Flor Andina De Ayacucho Reconocimiento Al señor Mario Carrofoma Cancho El señor Carrofoma Cancho Es reconocido Compositor E intérprete De género Chimaicha Y a través de su arte Difunde las tradiciones Y costumbres De nuestros pueblos Particularmente Del pueblo Ayacuchano Un fuerte aplauso Por favor Para el señor Mario Carrofoma Cancho A nuestro hermano Mario Carrofoma Cancho En este Día Internacional De los pueblos Originarios Queremos hacer Este reconocimiento Por su trayectoria Por esa gran capacidad Por su trascendencia También en el plano internacional ¿Quién iba a imaginar Hermanos Que el Chinglini Podría llegar Al Festival Viña del Mar? Eso a veces Es impensable Pero Don Mario Con su capacidad Su arte Su carisma Ha podido estar En este festival internacional Acompañando A nuestra hermana Sayua De Ayacucho Y a su hija Gámaris También Y entonces Por esa trayectoria Y porque Don Mario No se queda solo Con su conocimiento Eso es lo más importante De nuestra cultura Se transmite No es el artista Que esconde ahí Su técnica Su estrategia No Él comparte Con los niños Y los jóvenes Ahora está enseñando A la juventud Tanto mujeres Como hombres Y está dictando Talleres A sus paisanos Y a quien quiera Aprender Chimaicha Para los que tengan Y a tocar Chinglini Para los que quieran También pueden tomar Contacto con él Yo le he dicho Que me voy a apuntar Como su primera alumna Para aprender Un poquito de Chinglini Si ya canto Pumping Entonces al menos El Chinglini Podré tocar Aunque sea un cantito Muy bien Entonces Vamos a otorgarle A Don Mario Y a las jóvenes Que la acompañan Y Don Mario Ya tiene Ahí nos va a presentar Seguro Le damos la palabra A Don Mario Aló Bueno Buenas tardes Guaugepan y Yaicuna Lleapa y Kichita Saluda a Camu y Kichi Que de Guaugecha y Kichi Mario Carvatoma En primer lugar Gracias A nuestra congresista Tania Pariona Uno de los congresistas De nuestro departamento Ayacucho Fajardina Luchadora Como todos Ayacuchanos O como todos Peruanos Peruanas Bueno gracias Para mí es un orgullo De estar aquí En su lado De nuestra congresista Bueno Me siento Contento Alegre Bueno para mí Es una fortaleza más Por este reconocimiento Gracias Congresista Tania Bueno Para mí Como les digo Es un honor estar aquí Pero también quiero Recalcar un poquito más De mi vida Este Acerca del Chinglile Aquí estamos viendo El instrumento Chinglile Es nacido De la comunidad Campesina de Quispiasta Bueno Anteriormente no tenían Público En las ciudades Bueno Hoy en día En cualquier parte de la ciudad Tiene su público Ese género Chimaichis Musical Ya hay En mercados Ya aceptan Bueno Más bien Gracias a todos Los artistas Que sin ninguna Condición Este Difundin Bueno En caso mío Gracias Gracias por el arte Hace 20 años Estoy difundiendo Esta música Género Chimaicha De lo cual Tuve la oportunidad Pues humildemente Llegar a otros Estrados Internacionales Hoy en día Hace poco Enero Febrero Gracias al Alcalde De la Municipal De Sargua Me contrató Para enseñar Tocar lo que es Chinglile a los niños En las vacaciones Útiles En el distinto Sargua Tuve la oportunidad De instruir A los niños De 8 a 14 años Tiene 21 niños Niñas 6 niñas Bueno Pues gracias Al señor alcalde Juan Pablo Quichua De Sargua Aquí en Lima Igual manera Tenemos locales Dos de mayo Tenemos en Atimitarte Tenemos en Chorrillos Gracias a los Asociación de Tabla De Sargua Nos está facultando Su local Bueno Inviten Quedan invitados A todos los niños Adultos Mayores Lo que sea Para aprender Nuestra música Bueno A los niños Hay que ocuparnos En algo Gracias para mí Un gusto Estar aquí Bueno Congresista Tania Yo Había que el libro Que te regale Eso Que El libro Ya salió Reconocido En Dicope Biblioteca Nacional De Perú Este Su nombre Método Teórico Práctico Y afinamiento De Chiglile Octatone Con ese Chag Su tío Bueno Y mañana Chiglile Octatónico Chiglile Tradicional Cinco Trastes De ahí Yo he diseñado Con ocho Trastes Ahora viene Otro Con diez Trastes Bueno Para tocar Cualquier Género Musical Bueno Con mucho Cariño Para usted Con el Tenía De este Libro Ojalá Que Te Gusta Bueno Para mí Gracias Mis Agradecimientos Por este Reconocimiento Para mí Es un honor Estar aquí Con todos Mis paisanos Compartir En este Momento Muchas Gracias Muchas Gracias Don Mario Gracias Y Este No, 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 no.